Sí, la verdad que nosotros venimos, nos acercamos el día de la mañana, hoy muy temprano, con toda la gente, la militancia, los compañeros que nos han acompañado en estas últimas elecciones del 7 de mayo. Recordemos que nosotros somos los candidatos ya electos en este momento, concejal electo, y la señora intendente del Frente Justicialista de la lista 505. Y bueno, el tema de los escrutinios finales que habíamos tenido nosotros sobre todo el total de las mesas en Humahuaca, que son 36 mesas en Humahuaca, habíamos dado ya por el hecho de ganado de la intendente, con una amplia diferencia de aproximadamente 70 votos. El día de ayer, con nuestros apobredados del partido de Humahuaca, nos damos con que estos números han cambiado por una diferencia de 17 votos aproximadamente del candidato de Frente Cambia. Por lo cual, la verdad que son muchas irregularidades que venimos viendo dentro de lo que es la Junta Electoral. Pero ¿cómo es? Finalmente, según estos datos, ¿los 17 votos son a favor del candidato oficialista? Sí, sí. O sea que habría ganado él según estos datos. Según estos datos. Nosotros tenemos todos los escrutinios firmados por las autoridades de mesa, por eso te decía que son 36 mesas en Humahuaca. Tenemos todos los escrutinios firmados por la autoridad de mesa, en donde ahí certificamos nosotros que queda como ganado la señora intendente Carina Pañagua, y bueno, queda como la reelecta de intendente de Humahuaca, con aproximadamente casi 70 votos de diferencia a favor de la intendente actual, que nos da como resultado el triunfo de la lista 505 en Humahuaca. Ahora, ¿qué pasó? Porque desde que ustedes llevaron adelante este recuento hasta el día de ayer, ¿qué cambió? ¿Ustedes no estaban fiscalizando continuamente las urnas? ¿Estuvieron a hacer cuando se llevaba? Sí, sí, sí. Nosotros estuvo constantemente acá la apoderada del partido, estuvo constantemente acá controlando. Justamente por eso ayer se da con esta sorpresa, y nos convocan a todos para ver el tema de justamente que nos den una explicación qué es lo que pasó en esto. La verdad que vemos muchas cosas raras en esto, muchas cosas que no nos cierran, y justamente esto entendemos que hay votos recurridos, pero son muy poquitos los votos recurridos. Él nos da para esa diferencia, como para poder, como se dice, dar de ganador al candidato del Frente Cambia, por lo cual, bueno, nos apersonamos acá en este momento, se encuentra la apoderada, la abogada del partido, junto a la intendente dentro de la Junta Electoral, para que, bueno, de alguna manera veamos y nos den una explicación de qué es lo que está pasando. ¿Quién es el candidato del Frente Cambia? El candidato del Frente Cambia es el señor Martín Corral. ¿Ustedes creen, Liz, y llanamente que hubo ahí algún... ¿alguna irregularidad a la que habrían recurrido para poder llevar adelante este cambio de los números? Y la verdad es que hay un manto de sospechas en todo sentido, estamos viendo y estamos escuchando que no solo en Humahuaca, sino en otras localidades, también se han hecho diferentes denuncias por irregularidades en la Junta Electoral. Entonces, la verdad es que esperemos que no sea de esta manera, velamos por que se haga valer el voto popular de la gente, la decisión de la gente, la decisión de la gente de Humahuaca ha tomado que la intendente pueda continuar cuatro años más. Entonces, esperemos que no hayan cosas ocultas en esto y se respete la voluntad del pueblo. ¿Se van a quedar aquí hasta tanto? Nosotros no vamos a quedar acá, no vamos a quedar acá hasta que nos den una solución a esto, o una explicación a todo esto de lo que está pasando, porque vuelvo a repetir, acá creo que se tiene que hacer validar lo que es la voluntad del pueblo, el voto de la gente que lo ha expresado a través de la urna, y quizás con maniobras internas, maniobras ocultas, nos cambien los números. ¡Gracias!